Muy buenas amigos y amigas, novatillos y novatillas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Pablo Martínez y hoy voy con un vídeo conflicto. Hace un rato estoy subiendo el vídeo del PowerPoint y me ha llegado un correillo ahí de Microsoft, ¿no? También estaba la tía Erika Vilches por ahí, pues comentándolo, ¿no? Por el Twitter de una nueva aplicación que nos sirve también para hacer presentaciones, ¿no? Así un... no como el PowerPoint, pero bueno, algo parecido, ¿no? Bueno, esta gente, estos novatillos, seguro que les interesa el tema este y es posible incluso por lo que estoy viendo por los iconitos y las imágenes y tal que pase a formar parte de Office en algún momentillo. Así que bueno, vamos a ver la aplicación. ¿Dónde conseguimos la aplicación? ¿Cómo se llama? Se llama Swy, ¿vale? Swy que suena guay. Os habéis dado cuenta, ¿no? Esto es seguro que es marketing de este. Bueno, vamos a ver, es gratuita, ¿vale? Esto quiere decir no hace falta ir al banco a sacar un préstamo ni siquiera buscar la cartera, ¿de acuerdo? Y simplemente, bueno, en la tienda de Windows buscamos Swy, ¿ok? Swy, no sé por qué aquí sale Swy en color azul y aquí en color verde. Bueno, dice que está instalado. Es que he hecho un vídeo, no me ha gustado cómo ha quedado, pero bueno, lo he desinstalado. Así que, instalar y esto se descarga un momentico, son 60 megas si no recuerdo mal. Y bueno, pues se instala y vamos a ver ahora la aplicación, ¿de acuerdo? Este primer vídeo estamos aprendiendo. Lo primero, cómo obtener la aplicación. Son los vídeos que me gusta siempre, cómo se obtiene, cómo se instala. Vamos a ver algunas de las presentaciones que trae. Tipo demo, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito en el correo lo que venía diciendo, pues que era una nueva aplicación para hacer presentaciones digitales interactivas y cosas así, tal y cual. Y ahora vamos a verlo, ¿de acuerdo? Dice que está pendientes. ¿Pendientes qué? ¿Lo descargas o no lo descargas? Pues si no lo vas a descargar, me avisas. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hay que ser pacientes, ¿de acuerdo? Hay que ser pacientes. Ah, verifique su identidad. Ya no paso. Se han instalado toolizaciones. Bueno, no ha pasado. Vamos a ver. Vamos a darle un tiempo porque esto igual también luego os pasa a vosotros. ¿De acuerdo? Yo, claro, como he intentado hacer el vídeo dos o tres veces, igual ya estamos, ¿qué va a decir otra vez? ¿No? Lo instalas, lo desinstalas, lo instalas. ¿Qué estás? Fastidiando. Vamos a darle un poquito de tiempo. Y como comentaba, bueno, pues es una aplicación que nos va a permitir, pues, hacer presentaciones presentaciones de una forma diferente a como nos lo permite PowerPoint, ¿de acuerdo? Si conseguimos descargarla, que es un punto importante, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ver si, está aquí, no estás instalada, ¿verdad? A ver si te estás mareando, tú, 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 no, no estás instalada, no, bueno, pendientes, vamos a ver, vamos a darle un momentito, el disco duro está echando chispas y bueno, estas son las cosas que a veces os comento, ahora hay mucho revuelo con el tema del Windows 10 y todas estas cosas, ¿no? Es camino, me llega, es camino, se descarga, paciencia, paciencia, ¿vale? Esto un poquito de calma que luego las cosas ya vemos que van a ir tirando, tirándole, bueno, como no se está descargando voy a hacer una cosa, la voy a cancelar y la voy a dar a instalar otra vez, ¿vale? Pendientes, ¿de acuerdo? Esto, ¿la vas a descargar o no? Bueno, vamos a darle un poco de tiempo que acabo de arrancar la máquina virtual y esto está aquí, ¿vale? Iniciando descarga, ¿vale? Genial. ¿Vale? Como vemos cosas de un poquito de paciencia, ¿ok? 59, 62, 65,7, 68, ¿vale? Está descargando, va más o menos rápida la descarga y bueno, aquí veis también los vídeos, yo no me gusta cortarlos justamente por esto, ¿no? De repente pasa algo como esto, es que no se está descargando, es que, bueno, un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Le damos un tiempecito, ¿vale? Primero la descarga, luego la instala, ¿vale? Que tiene que hacer dos cosas, ¿vale? Está instalando, ¿vale? Ya está instalando como estamos viendo ahí y bueno, vamos a ver, yo creo que es una aplicación bastante curiosa, yo ahora pues igual la trabajaré, ¿vale? Vamos a darle a abrir, la trabajaré, por cierto, por si algún novatillo quiere darle más caña al tema, yo tengo el blog.soportety.net, esto es un poquito más profesional, más avanzado, ¿de acuerdo? Y seguramente pues igual publico algún artículo por aquí pues mostrando cómo incrustar alguna presentación que haga ahora de prueba con Swipe. Bien, aquí lo tenemos, aquí hay cinco o cuatro presentaciones de ejemplo, vamos a abrir esta que las otras ya las he visto, vamos a ver un poquito de qué va, ¿de acuerdo? Como comento, esto es presentación, no vamos a entrar ahora en cómo se trabaja con la aplicación ni nada por el estilo, ¿vale? Así que directamente lo voy a reproducir, perdón, ¿de acuerdo? Scrolling down, ¿vale? Aquí vemos que tiene algunos efectos, podemos ir bajando, subiendo, ¿ok? Aquí vemos pues un poquito cómo funciona, tal, no sé cuánto, ¿vale? Vemos algunas pequeñas animaciones por ahí, suben las imágenes, ¿vale? Como vemos está todo bastante, bastante chachi, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería más o menos lo que se puede hacer. Vamos a abrir otra presentación, perdón, ya lo he cerrado, da igual, vamos a abrir por ejemplo la del climbing, esta que esta a mí me gusta como se muestra, ¿de acuerdo? Creo que es una pues entre esta y la de las medusas, esta que acabamos de ver, yo creo que un poquito se puede ver qué es lo que ofrece la aplicación, ¿vale? Como vemos le vamos a reproducir algo muy PowerPoint, ¿vale? Hay que darle un poquito de tiempo también porque esto trabaja online, ¿de acuerdo? Cuando sub, cuando incrustamos información aquí en las, en las diapositivas, no sé cómo llamarlo, esto se va a estar guardando en internet, ¿de acuerdo? Se supone que nuestra cuenta de OneDrive, ¿vale? Así que bueno, aquí vamos viendo, ¿ok? Vemos un poquito, pues unas presentaciones, el estilo no es exactamente igual que el que podemos, bueno, pues percibir a lo mejor con un PowerPoint, pero vemos que sí que es muy, muy similar, ¿de acuerdo? Pues vamos pasando textos, van saliendo imágenes, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues veremos poquito a poco cómo podemos ir trabajando con esto. Podremos hacer algunas pruebas de insertar vídeos, de, de cómo meter textos, cómo, bueno, cómo hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? De esto, de hecho estos me recuerdan, no sé si acordáis, os acordáis de un vídeo de un tío que salía en una bicicleta por la montaña, os acordáis un vídeo que hice hace poco, no sé si lo visteis, creo que esta gente es la que fue a buscarlo, estaban preocupados en casa y lo fueron a buscar, ¿de acuerdo? Como vemos tiene, bueno, pues está bastante interesante, ¿de acuerdo? Una aplicación sencillita, ¿de acuerdo? Como estamos viendo, bueno, pues poquito a poquito le iremos descubriendo, así que ahí estaban acampados buscando al tío de la bici, y bueno, esperemos todos que lo hayan encontrado y que, y que bueno, pues que nada, que aquí tenéis una nueva aplicación para hacer presentaciones, si queréis que haga alguna demo rápida, pues simplemente lo estáis viendo, dejáis un comentario, tronco, enséñanos a usar el Swy, 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 el Swy es el gratis de Microsoft, el que es como PowerPoint, pero gratis y diferente, ¿de acuerdo? Yo pues intento currarme un vídeo a lo largo del día, a ver si para mañana lo tengo listo, porque quiero hacer pues alguna presentación más o menos curiosilla, ¿de acuerdo? Así que recordad, comentad y decidme, tronco, tal, y otra cosilla, os suscribís al canal, somos mil, yo quiero llegar a 10 millones, no vamos bien, así que suscribid, compartid, dadle al me gusta al vídeo, y oye, si no os gusta el vídeo, últimamente estoy recibiendo muchos no me gusta, yo agradecería a toda esta gente que pone no me gusta, pues que me deje un comentario, oye, ¿por qué no te gusta el vídeo, tronco? Si yo lo hago de buen rollo, tío, o sea, vale, así que dejadme comentarios también, si os gustan, ¿por qué? Si no os gustan, también quiero saber por qué, porque así puedo mejorarlos y os gustarán, y pues los vídeos serán más sutiles, novatillos, novatillas, nos vemos muy pronto en nuevos vídeos tutoriales, mientras ves compartiendo este y yo me voy a ir currando el siguiente, que yo creo que sí que vais a querer presentación o vídeo de cómo crear una presentación con Swy, nos vemos muy pronto, novatillos, ¡hasta luego!